¡Aplausos! Bueno, muy bien. Después si quieren los señores, tanto los caballeros como las damas, si quieren tomar una foto con los bailarines, se pueden tomar. ¿Cuánto hay que pagar? Para todo es plata. Acá, por ahora, no. No estamos corrando con esa imagen. Si van a la boca, ahí tienen que pagar por foto, después de que están pagando entre 20 o 20 pesos, dólares, reales, lo que sea. Acá, gratis. Si vos sí quieres, pegamos potre, chera, y grasa. Tango Pulse, Tango Pichu, Spray. Gratis, ¿ya? Tango Pichu, Tango Pichu, Shoto Mati Kurasai, Takai, Anone. Fotos gratis aquí para todo el mundo. Bueno, vamos entonces con este hermoso tango que nos vamos a dedicar a todas las damas presentes. Se llama You, Sky and You, que quiere decir tú, el cielo y tú. Tangazo. ¿Cómo? Ah, mira, se lo pueden dedicar en vivo también, si quieren este tema. Escuchalo, si les gusta. Muy bueno. Bueno, vamos con este tango entonces, y después la compartita. Gracias por venir, gracias por acercarse. Por ahí tienen un sombrero cuando gusten pasar. Pusimos pegados unos billetes, si quieren copiar lo que ven. Si no, ven bien. Tenemos anteojos de cerca, de lejos, según los bolsillos de cada uno. Muchísimas gracias, eh. Música, maestro. Gracias. Gracias.